Música Ellos no aparecen, ellos salieron sin permiso mía, yo me estaba dando quimio y yo no sabía que ellos se iban, fue el más grande que me dijo como a los 3 o 4 días, pero tienen ya 20 días desaparecidos. ¿Qué le dijo el hijo suyo más grande? Nada, que ella me vio preguntando porque ellos venían 2 y 3 veces y 4, venían el día entero y comían aquí, que ellos se habían ido, por llorar. ¿Cuál fue la última vez que tuvieron comunicación con ellos? El viernes 7, como a las 6 y media de la tarde. ¿Y qué le dicen a ustedes? Bueno, nosotros fui y me pusimos una querella en Igué, en Igué no dicen que ellos no saben de eso, nos mandaron a la M2, nos mandaron a la Marina de Guerra, y cogieron la demanda para ver qué se puede hacer. ¿Usted tiene dos hijos? Dos. ¿Los nombres de ellos? José Reyes y Aníez Reyes. ¿De qué edades? 24 y 27. ¿Qué para usted entonces de las autoridades, señora? Que nos ayuden a buscar, que no lo encuentren. ¿Cuántas personas son de Ana? Dí que son 23, no sabemos. ¿De San Francisco de aquí cuánto hay? Nada más hay 4. ¿4? Los otros son de Igué. Ok. ¿Usted es esperanzada de que...? Claro, que sí que aparezcan. ¿Y van a aparecer? ¿El nombre suyo, señora? Ana Gómez. Gracias. Gracias. Gracias.